De aquí yo no me voy Ya De aquí yo no me voy Hasta que salga el sol De aquí yo no me voy Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Baila Solo sigue bailando No te quedes, no pares Solo sigue la fiesta, no pares Que el party empieza ya a disfrutar Tiene el control de la discoteca Su cuerpo me lleva hacia otro planeta Pose de modelo muy largo su pelo Suelta, ella baja y sube y no pare Yo te vi Y corrí, y corrí tras de ti La música jugaba a encontrarlos Y yo me la acerqué, la tomé de la mano Y solo me baila Solo sigue bailando No te quedes, no pares Solo sigue la fiesta, no pares Que el party empieza ya a disfrutar Tú te traigo Y tú te traigo conmigo Y tú te traigo conmigo Y tú te traigo conmigo Que hoy no hay día de palabras sino que hablen los cuerpos Yo te vi y corrí tras de ti La música jugaba a encontrarlos Y yo me le acerqué, la tomé de la mano Y solo me... And give me kiss, kiss, kiss Baby, please, please, please You can fly with me Baby, let me see I just wanna see Si tú está pa' mí Porque sigo aquí You can follow me Baila de mí Solo sigue bailando Dance, please Te quedé en los cuares Solo sigue en las fiestas de los cuares Y yo me desayaré Y yo me desayaré Hipiónico This is the remix Martín y Roa Gerardi Baito One Music One Music Josué Ávila One Music One Music Roar Edo Más Juan One Music 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 Gracias.